En las últimas horas fue capturado un hombre a quien durante un procedimiento rutinario en la Loma Los Bernal de Medellín, la policía le encontró que tenía orden de captura con circular a sur de la Interpol. Esta persona es señalada por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento de menores para la comisión de delitos y uso ilegal de uniformes de la fuerza pública. Según las autoridades también sería líder de un grupo delincuencial con injerencia en los municipios de Salgar y Concordia. Sus vecinos quedaron desconcertados porque llevaba varios años desempeñándose como maestro de obra en el sector.